de la maternidad San Lorenzo de los Minas. La madre que estaba sola y la familia ha denunciado que no le permitieron quedarse con nadie esa noche, lo cual constituyó un verdadero problema. Estaba acostada cuando llegó una mujer vestida de enfermera, dicen unos, otros dicen que de médico, vamos a confirmar esa vestimenta, y le dijo que la niña tenía fiebre. Le había medido la temperatura a otros bebés que estaban en la sala, se acercó a esa madre en particular y le dijo te la traigo en cinco minutos. Desde entonces no hay noticias de la niña. Esto ocurrió en la maternidad San Lorenzo de los Minas, una maternidad transitada de este país, probablemente entre la maternidad San Lorenzo de los Minas y la maternidad de la Alta Gracia, son las de más alto tránsito de parturientas en República Dominicana. De modo que la intranquilidad y la zozobra está en el seno de esa familia, evidentemente, porque imagínense ustedes que una bebé que está recién nacida y se la roben de ese modo, ni siquiera por un exceso de confianza de la madre, porque a veces ha pasado que le dicen, ah, mire, para que vaya al baño, para que esté cómoda, présteme a la niña, pero este no fue el caso. Aquí el caso fue distinto, aquí el caso es que una persona que se supone del servicio médico dentro del área del hospital, usted a la una de la madrugada, una treinta de la mañana, llega alguien que se hace pasar por personal sanitario. Tuvo que atravesar la puerta de entrada, que es la seguridad, tuvo que atravesar la puerta donde está, porque, oigan esto, cuando usted va al hospital, usted primero tiene que enfrentarse al que está en la puerta, que bastante celosos que son, entonces son bien celosos cuando quieren, y le ponen muchísimas cosas, pero imagínense usted en la madrugada, se supone que esa puerta está cerrada y que esa persona abre y cierra. Bueno, pues, estaba abierta la puerta al parecer, y hay dos posibilidades, o que el guachimán en la seguridad fuera parte, o que no estuviera, y cuando digo que no estaba, es que esté dormido o que esté en otro sitio, para el caso es lo mismo, si está dormido, es como si no estuviera. Si estaba y pasó, eres parte de algo, porque evidentemente no podía pasar a esa hora de la madrugada una persona con un bulto, salir con el bulto, pesando más, sin revisar el bulto, porque parte de la lógica, y de hecho se ha peleado mucho en los hospitales, es que a las personas se les revisen los bultos o maletas. Alguien me decía que lo más difícil del mundo es trabajar con servidores públicos, algunos de los cuales están como en otra cosa. Dice, bueno, yo creo que el servicio, la atención, el servicio, es una característica que le nace a la gente, la gente que se empeña en hacer lo que hace. Entonces hay que verificar dónde estaba la seguridad a esa hora. Yo tengo entendido que no estaba ahí. La señora atraviesa el primer nivel y va hasta el segundo nivel. En el segundo nivel no hay cámaras. Si hay cámaras en el primer nivel, cuando ella sale a la 1.44 de la madrugada, creo que con 28 segundos, la cámara la capta. Y tenemos las imágenes, señor director. Vamos a ver las imágenes de la señora. La cámara le capta. Esa imagen que ustedes van a ver ahora es la de la señora cuando sale. Una cámara un poco precaria, la calidad de la imagen. Mejores cámaras tienen los colmados de acá. Pero bueno, yo me imagino que esta es una copia porque se ve y al final quizás la tiene mejor. Dicen que está identificada. Ella va como si no pudiese casi caminar. Es una señora un poco obesa. Ella salió con ese bulto. En ese bulto lleva a la bebé y eso está confirmado, que se la llevó en el bulto. Esa fue la mujer que se le acercó a la señora recién parida y le dice, y ahí se ve la hora. Al final se ve la hora. 1.44. ¿Saben a qué hora llamaron del hospital a la policía según los reportes? A las 3 de la mañana. ¿Qué pasó entre la 1 y 44 y las 3? La señora dice que inmediatamente ella avisó a los, ella avisó al personal, a una enfermera y que le dijo, ah no, como que no pasaba nada. Que después volvió a avisar hasta que le hicieron caso finalmente. Entonces a las 3 llamaron a la policía. La policía ha rastreado todo. La policía ha entrevistado gente interna del hospital, desde la seguridad hasta la madre, pasando por las enfermeras y todo. Y también taxista que estaba en el área. La señora abordó un taxi. La señora abordó un taxi. Esa es una información que yo tengo de que esa señora había abordado un taxi. Se había marchado en un taxi. Ahora toca hacer una ruta completa. Y uno tiene la esperanza, como en todos los casos, de que este caso no se quede impune. Hay muchas preguntas que hacer. Evidentemente el tema del servicio público, donde estaban la gente, las enfermeras, porque también es verdad. El que ha tenido pacientes enfermos en un hospital sabe que las horas más relajadas son las horas de la madrugada. Porque nadie va al médico de madrugada menos que sea una emergencia. Entonces tiene que ser muchas muchas emergencias para salir a esa hora. Evidentemente, un parto se presenta a cualquier hora. En cualquier momento, una mujer que está de parto puede dar a luz. Eso es hora de la madrugada o cualquier hora puede ser oportuna. Pero, a ver, ¿qué pasó con las enfermeras? Tengo entendido que nunca hay una sola enfermera en la estación de enfermería. De hecho, en esa maternidad no lo es. ¿Dónde estaban las enfermeras? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que no se percataron de esta señora. Que esta señora pudo entrar impunemente. Ahí está mirando. A mí me parece que mejorando un poco la calidad del video, ella tiene una característica de caminar a menos que ella esté haciendo un bulto. Porque existe la posibilidad de que ella esté haciendo un bulto y esté caminando como no es para disimular. ¿Es un hombre? No, es una mujer. Ellos aseguran que es una mujer. Sí, es una mujer. Cuando la ves caminando, te das cuenta. Además, se sabe que es una mujer. Está confirmado que es una mujer. Y está confirmado que se llevó la bebé en el bulto. Ella le dijo a la madre cinco minutos y pasaron las horas y pasaron los momentos. Si le pueden decir a nuestro invitado a ver si pone el teléfono en modo horizontal en vez de vertical. Sí, ahí va a mejorar. Sí, exactamente. Ya lo ha hecho. Entonces, esa imagen que ustedes ven en pantalla, es la imagen de esa señora. Yo espero, uno espera, todo el mundo espera que se dé con ella. ¿Saben por qué? Porque eso es uno de los dolores más grandes que puede tener una familia. Ustedes se imaginan una familia que esté pasando por una situación así. Alguien que esté esperando a su bebé. Eso no es justo. Eso es un crimen horrible. Y la policía aquí se lo toma muy en serio. Otros casos yo no digo, pero en esa materia la policía siempre trabaja duro para dar con las personas que hacen esto. Porque no es la primera vez. En esa maternidad, en el año 2013, una enfermera se robó un bebé. La agarraron y en el año 2016 fue condenada a 10 años de prisión. Yo estaba buscando los antecedentes. Después se nos olvida y se relaja la seguridad y se relaja todo. Alguien que dirigió la maternidad San Lorenzo de Los Minas es el doctor Víctor Calderón. Yo le he invitado a que converse conmigo esta mañana y lo tengo ya disponible acá. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le amanece a usted? Muy bien. Un gran placer estar contigo. Alguien que dirigió la maternidad San Lorenzo. Bueno, lo primero que debo hacer es pedirle disculpas a la gente porque hemos tenido un buen rato con un audio dañado. La gente se estaba quejando. He entrado al chat y he visto, se repetía la voz. No sabemos cómo ocurrió, pero teníamos un eco terrible con el doctor. Doctor, usted está como muy en la esquina. Yo estoy mirando la imagen. Si puede centralizar. Exacto. Usted colocarse en el centro. Perfecto. Para que no le perdamos de vista ahora. Agradecemos al doctor. Yo estoy conversando con el doctor Víctor Calderón. El doctor Víctor Calderón fue por tres años, un poquito más, director de la maternidad San Lorenzo de Los Minas. Yo recuerdo haberle entrevistado porque una persona que manejaba muy bien los datos, todo lo que tenía que ver con la salud materna. De hecho, ocupó un cargo en ese sentido y ahora está en su práctica privada. Pero he querido ver la experiencia y él nos estaba contando varios aspectos que quizás ustedes no alcanzaron a escuchar bien. Por un lado, el doctor nos contó que cuando él estaba como director del centro de la maternidad San Lorenzo de Los Minas, donde ahora fue rectada una niña, hubo un recto de una menor, de una bebé que recién nacida por parte de una persona que se llevó esa y fueron tres días de angustia. Y hubo también una agresión contra un miembro de la seguridad. Él estaba explicando esos datos, pero al mismo tiempo nos dijo que el doctor Rodríguez Monegro, que fue el director del Servicio Nacional de Salud, creó una unidad especializada de seguridad y estaba ofreciendo los detalles. Doctor, me gustaría que usted hable de esa unidad, si existe todavía, cuáles eran sus competencias y cuál era la idea de la existencia de una unidad para que guardara la seguridad de los centros de hospitales. Realmente no estoy seguro si está en funcionamiento esta dirección de protección de seguridad para todos los centros hospitalarios a nivel nacional, de las 176 hospitales que existen a nivel nacional. Resulta que eso vino como consecuencia de todos estos procesos que no solamente ocurrieron, porque en la Altagracia ocurrió también un tracto de una niña, años antes, y se ve que era naturalmente porque había una gran deficiencia en contra de nuestra seguridad, en cuanto a la logística de manejo de sistema de cámara, protocolo de atención, pero esta dirección no solamente era para proteger a los médicos y enfermeras, sino también para proteger a los pacientes y a los visitantes. Así fue creada esta... Esto es unidad. Doctor, vengan conmigo para que el doctor busque aunque sea un florero y ponga el teléfono fijo, se lo pueden comentar la gente que está, por favor, en el control. Fije, exacto, porque se está moviendo mucho, ahí, ya usted, ajá, usted está fijo. Sí, para no tener, usted sabe, porque estábamos como bailando una danza. Doctor, recuérdeme y recuérdeme a la gente, ¿qué fue lo que pasó con el bebé que fue rectado? ¿Cómo utilizó? ¿Cuál fue el argumento para lograr quitárselo a la madre? No, el argumento, ella, hacen lo mismo. Fíjate cómo esta señora llega este sábado de la madrugada, lo que es algo que no es usual porque nadie toma turno a la 1 y 30 de la madrugada. La turno de mi primera inicia en la mañanita temprano, 2 de la tarde y 9 de la noche. Ya a partir de la 9 de la noche no puede haber otro cambio de turno. Toda persona nueva que llega, tiene lamentablemente que tenga que ser infectada y ve porque que no es posible que nadie tome un vehículo para la madrugada para llegar a un hospital y ve en una zona como donde está San Lorenzo de los Minas como hospital, una zona muy peligrosa. Resulta que esa señora llegó y hizo el mismo mecanismo, se hizo pasar por enfermera, fue a lavar la bebé, le dijo a su madre que le iba a bañar, no sabemos, llevó, se dice que salió porque la cámara lo captó en una, en un bulto. Igual que ahora, la imagen que estamos mirando en este momento es la que ocurrió ahora. Quiero decir, el doctor se está refiriendo a un caso que ocurrió hace cuánto tiempo, doctor? Fue en el año 2013, 2014. Ah, bueno, hay una persona del 2013 que había sido enfermera y que fue condenada a 10 años. Quizás nos estamos refiriendo al mismo caso, ¿cierto? Eso es cierto, así es. Fue condenada a 10 años en el año 2016. Doctor, doctor, ¿cuántas, primero, la estación de enfermería? Yo tengo entendido que está justo frente al lugar donde se supone están las madres. Bueno, la estación tiene que tener un punto estratégico donde cuando un paciente sale o llama. Lo ven. La enfermera lo ve. Resulta, Edi, que por lo regular o muchas veces son que hay deficiencias de enfermeras y que en la hora de la madrugada algunas están en salas diferentes y esta señora aprovechó y llegó de una jovencita. Fíjate que ella va donde la más joven, una chica adolescente prácticamente de 20 años. En esta época, estamos hablando de el 2013. Cesariada y lo que hace es que le hace creer que lo va a bañar, lo que hace es que lo ponen un macutico al bebé y creo que también con la madre en ese entonces utilizó un tipo de sustancia que como medio la durmió. Según se fue la explicación y lo que se hizo como investigación. El hecho es que la policía inmediatamente, como muy bien le dijiste ahorita, en estos sentidos la policía actúa de una manera increíble. Llegaron la policía al establecimiento, iniciaron la investigación y en tres días dieron justamente con el paralelo del niño que fue devuelto a su madre sano y en buenas condiciones. Esperemos que esto pase igual con esta recién nacida. Eso es lo que nos espera, doctor. Ojalá, en este caso, tal como usted dice, la policía está trabajando y se ha logrado determinar muchísimas cosas. Uno espera que quede con el paradero. Doctor, evidentemente estamos hablando de una maternidad que el año pasado tuvo casi 9000 partos. ¿Cuántos partos, cuando usted estaba de director, se realizaban en la maternidad a San Lorenzo de los Minas? 40 y 50 nacimientos diarios, he dicho, y 250 mil consultas se daban en el año. Y eso, que yo estuve en el proceso de remodelación del hospital, pero nunca permití que se cerrara porque era imposible una zona con tantos pacientes. Nosotros lo que hicimos que dividimos y habilitamos áreas para seguir haciendo los partos y la cesárea. Y en ese momento, gracias a Dios, no ocurrió nada de eso, porque recuerdo que recibí la ayuda tanto del coronel Andujan, que era entonces el encargado de la Dirección de Seguridad del Servicio Nacional de Salud. Colocamos cámaras, duplicamos los... Muy importante, perdóneme un segundo, lo de las cámaras. Discúlpeme y hagamos un paréntesis ahí. Ahora sabemos que hay parte de las cámaras de la maternidad San Lorenzo de los Minas que están dañadas. ¿En qué año fue que se instalaron las cámaras nuevas en esa maternidad? La inauguración del hospital fue... No tengo una fecha exacta, pero creo que fue en el año 2016, que el señor presidente Danilo Medina hizo la inauguración, donde dejó establecido todo lo que son cámaras y la modernización que se le hizo a la ¿Y cuando usted se marchó de ahí, las cámaras estaban buenas? Yo me marché prácticamente al mes. Ya cuando yo vi que todo concluyó y que las cosas estaban como yo, soñé haberla dejado, pedí al doctor Nelson Rodríguez que me moviera de posición, que ya yo entendía que había cumplido con mi gestión. ¿Cómo es el procedimiento de mantener los equipos de un hospital público? Porque no estamos hablando solo de cámaras, hablamos de los equipos, a veces te dicen, mira, el tomógrafo se dañó, tal equipo se dañó, como que pareciera que tiene mayor posibilidad de que las cosas se deterioren y de que a largo plazo lo que se compra no se mantenga. ¿Cuál es el procedimiento? Una buena pregunta, Edi, porque una de mis grandes preocupaciones cuando estuve ya no en la maternidad sino en el Servicio Nacional de Salud, como su director del servicio apoyando a nuestro querido licenciado Chanel Rosa Chupani, yo escribí un proyecto que se lo sometí al licenciado para la creación de nuevos biomédicos técnicos porque se hacían unas grandes inversiones en los hospitales del país y no existía un equipo de paramédicos en este sentido de biotécnico que pudiera dar un mantenimiento constante, pero no solamente para que el equipo se mantuviera funcionando, sino para evitar que un equipo de esos tan importante para la vida se fallara en el momento preciso cuando tuviéramos entubado un niño o un agente adulta y entonces el proyecto se no logró tiempo realizarse, pero me imagino que está ahí, está ahí en el servicio. Y luego supimos, doctor, que se produjeron muchísimas, usted no tuvo nada que ver, pero el tema de la compra de productos hospitalarios que se compraron equipos que a la larga, por ejemplo, no había, no había ni siquiera iguales en el país para dar sostenibilidad o para dar algún tipo de soporte, ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema. De todas maneras, doctor, esto nos encamina al tema de la humanización de los servicios. Incluso aquellos que están atendiendo una granja que se especializan para atender animales, tienen como esa vocación de servicio a los animales. Usted ve como la gente lleva un perro donde ese especialista está ahí. Entonces, con los seres humanos, la humanización de los servicios siempre se ha hablado de eso, es como una cosa pendiente. Yo sé que hay muchas enfermeras que tienen cúmulos de trabajo, usted mismo habla de los turnos, doctores también, pero por ejemplo, esta madre ahora dice que ella se acercó a dos enfermeras y que en distintos momentos como que le dieron larga al asunto. Me gustaría que usted nos hable de eso, a veces de esa manera de pasar por el lado a la gente y no escuchar lo que te dice. Y luego también del protocolo, se supone debe existir un protocolo de atender a las, si hay una voz de alerta, ¿no? Yo tengo que decirte que, por ejemplo, las enfermeras en San Lorenzo de los Minas eran personas que, wow, tenían unas horas largas de trabajo, y se necesitaba una mayor cantidad para poder dar atención a una cantidad de salas ocupadas y que de repente no daban abasto, porque ya cuando llega la noche también se hace muy difícil. Y el paciente o los pacientes necesitan de cada dos pacientes necesitan una enfermera, o sea, una enfermera para tener dos pacientes. Y creo que esa noche solo habían tres y no quiero tú imaginarte la cantidad de pacientes que estaban ingresados. No tengo el número, pero siempre hay veinte, veintitantos pacientes en esa sala de internamiento. Entonces, son deficientes. Hay una deficiencia en ese sentido. Otra de las deficiencias que yo entiendo es que se deben tener un equipo de seguridad, pero no un equipo de seguridad que tú lo nombres porque tú eres amiguito mío, somos del partido. No, no. Para jugar una cosa tan seria como es la seguridad de una madre, de un niño recién nacido, entiendo que debe haber un equipo de personas capacitadas, preparadas, equipadas con radio, equipadas con un sistema de seguridad. Profesional. Exactamente, para mantener cambio de turno, supervisión a cada equiora, toda una vigilancia estricta para poder dar respuesta. Y lamentablemente, no tenemos el personal en los hospitales. Doctor, la seguridad no es especializada. Por ejemplo, aquí hay militares cuidando fincas y policías cuidando fincas o cuidando la casa de un político, incluso que ya pasó. En los hospitales públicos nuestros, y específicamente las maternidades que tienen estas características, porque no es la primera vez que nos pasan, nos ha pasado muchas veces, no hay una seguridad especializada. Son gente que nombran de cualquier partido, el amigo, lo que sea. Mira que resulte de, yo recuerdo a los dos o tres meses de llegar al hospital. Tú sabes que uno cuando llega, cualquier detalle que uno encuentre, que se entienda que no anda bien las cosas, uno tiende a mejorarla para mayor eficiencia. Pues yo fui agredido. Mi vehículo, en el parqueo privado, le dieron con un pico la parte de la puya, le hicieron un hueco inmenso, sonó la alarma, y cuando fue la seguridad, encuentran las cámaras virales. O sea, que alguien participó porque se dieron la cámara. Salió, y de verdad que cuando lo llamo al equipo, alguno de ellos dijo, bueno, doctor, gracias a Dios que no fue a usted, que fue a su vehículo. Y yo, ah, pero qué interesante. Yo le doy gracias a Dios que no fue a mí, pero mire, lamentablemente yo hice una comunicación al doctor Nelson Rodríguez y fue movida totalmente esa seguridad, porque la seguridad solo tiene un militar, quizás dos militares, el resto son civiles que no tienen un entrenamiento, y a veces son gente muy mayores de edad, envejecientes, que no tienen la fortaleza ni tienen la destreza para poder atender un hospital y dar la seguridad a ese grupo de pacientes, médicos, enfermeras, pero también a los visitantes tenemos que cuidar, porque ya un visitante dentro del recinto hospitalario queda bajo la responsabilidad del hospital. Entonces tenemos que velar por todo esto. Y lamentablemente esa guía de seguridad física, que fue establecida en mayo del año 2020, no creo que está puesta en práctica. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su testimonio para comprender un poco lo que pudo pasar, y sí, tenemos la esperanza tal como ocurrió en el caso que ocurría en esa maternidad, que es el único que yo conozca, donde hay una pena de 10 años de prisión contra esa persona que está por cumplirse, creo que le quedó un año, no sé si ha salido de la cárcel, que ahora también se determinen responsabilidades. Muchísimas gracias, doctor, que tengo un feliz día. Muy amable, gracias a usted, igualmente. Gracias, doctor. Calderón, él fue director de la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde repetimos, vámonos con esas imágenes, señor director, de la señora, para que ustedes la vean. Alguien que la conoce, quizás podría, si usted conociera a esta mujer, vamos a verla, y usted viera ese video, ¿usted cree que usted sabría quién es? Vamos a poner la imagen de la señora, cuando se lleva la bebé, a la una de la madrugada, con 44 minutos. Esas imágenes que compartí hace un rato y que usted estaba poniendo, señor director, póngalas de nuevo. Yo quiero que la gente piense. No sé.